La primavera extiende sus verdes dedos sobre una de las avenidas más elegantes de Gotham un día de abril, cuando, magia pura, el invierno termina y las chicas guapas florecen. Delicioso. Un Batman a la luz del día, paseando tranquilamente entre la gente, sin gárbolas, ni oscuridad, ni poses oscuras, deleitándose con la belleza de las flores y las turgencias de las chavalas que ve pasar a su lado. Todos querríamos leer un cómic así, ¿verdad? Bueno, pues esto y muchas cosas así son las que podemos ver en los cómics de los que voy a hablar hoy. Estamos atentos porque hoy hablamos de el Haneiverso. La continuidad. La continuidad es esa cosa que hay en los cómics y que forma parte del ADN de Marvel Comics, por ejemplo, pero que DC Comics, a lo largo de su historia, ha estado peleándose casi con ella de manera infructuosa. Todos los intentos de dar un poco de orden a todo el tema de la continuidad en DC siempre ha sido un poco fail. Casi más bien al contrario, cuando la continuidad se le han saltado es cuando los éxitos han llegado y cuando la esencia de DC ha lucido con más brillo. Hoy vamos a hablar un poco de un caso casi en el extremo de la normalidad y es los cómics que hizo Bob Haney para Brave and the Bold. Cuando se estudian los universos dentro del universo DC, los Tierra 1, Tierra 2, Tierra no sé cuántos, gente que ha intentado organizarlos un poco. Las historias que quedan un poco más, aparte de los mundos Elseworlds o otros, se han intentado situar en algunas tierras, no me preguntéis por qué tierras, porque no lo sé, creo que la 32 o la Tierra B también había otra. Y en ese cajón desastre se acababan metiendo todas las historias que rompían un poco el canon de DC. Las historias que hizo Bob Haney para Brave and the Bold acabaron metidas ahí. El problema es que eran paradójicas incluso con esos universos extraños, de forma que algunos autores, algunos lectores han querido ver que el universo de Bob Haney para Batman es tan único que merece un nombre propio. Y algunos le llaman el Haneyverso. A finales de los 60, las cartas que llegaban a las oficinas de DC Comics hablando de Batman, sobre todo incidían en una cosa, o muchas de ellas incidían en una cosa. Y es que su Batman favorito era el de Brave and the Bold, que era algo así como la tercera cabecera de Batman, la cabecera de Team Apps, donde Batman hacía pareja con otros superhéroes. Pues esto a Julius Suárez, imagino que era el editor de Batman y de Detective Comics, no le haría mucha gracia, pero era así. Todo este mundo loco que creó para estos números Bob Haney flipaba a la chavalería y en las cartas se veía reflejado. Un Bob Haney que ya había creado para DC el Sargento Rock junto con Robert Cunningham, estuvo en la primera aparición creando a los Teen Titans, Metamorfo también, Caim de House of Mystery, entre otras cosas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este Brave and the Bold, en este Batman de Haney? Nos vamos a encontrar, primero de todo, poco a Bruce Wayne. Elude normalmente a Bruce Wayne, pues le gusta más Batman, ¿qué le vamos a hacer? Si la historia va de una antigua amistad, esa antigua amistad es con Bruce Wayne, no es con Batman, no es con Bruce Wayne. Si hay que hacer un viaje en avión comercial, el viaje lo va a hacer Batman. Vamos a ver a Batman dentro de un avión comercial pidiendo una copita. Como hemos visto al principio, vamos a ver a Batman no en situaciones tan oscuras, gárgola, drama, sino a plena luz del día charlando con Gordon sobre el tema que trata. Vamos a ver a Batman muerto, por ejemplo, en uno de los números Batman muere, en uno que hacía team up con Atom. Y, bueno, Atom entra dentro de su cerebro, toca unas movidas en las neuronas y toma el control de Batman. Tiene hasta peleas tipo Mazinger, así. Es que, solo decirlo, es que mola. Mola esta etapa porque es una puta locura. ¿Y qué tono tiene esta obra? ¿Tiene un tono super heroico? Más bien, no. No vamos a encontrarnos el clásico esquema de cómic de héroe nocturno vigilante que se encuentra con un villano de repente y en el primer encontronazo medio pierde, medio tal, luego le investiga, consigue una mejora o consigue descubrir algo y al final le vence. Ese esquema habitual en estos cómics no lo vamos a encontrar. ¿Vamos a encontrar un Batman en romance gótico? Pues sí, eso lo vamos a tener. ¿Vamos a tener un Batman aventurero, casi un arqueólogo tipo indiana, descubriendo cosas por el mundo? Pues sí, también lo vamos a tener. Vamos a tener movidas de espionaje internacional, también. Es decir, que Bob Haney parece entender en cierta medida que, a diferencia de Superman, por ejemplo, que en su mundo y en sus situaciones principales es donde mejor funciona, quizás él entiende, y puede que sea así, que Batman cuando le sacas de Gotham y le sacas de lo habitual de Batman es cuando mejor funciona, cuando puedes ver un poco a Batman en funcionamiento de una manera más brillante. Esta etapa, este vídeo va del Batman de Bob Haney, pero muchos le llamáis, o le podemos llamar todos, el Batman de Aparo. En realidad, lo del Batman de Aparo es porque aquí en España se recopila así, en España las veces que se ha recopilado, que es esta, el clásico DC de Batman de Brave and the Bold, lo que incluye es el Batman de Aparo. Haney comienza en el cincuenta y tantos de Brave and the Bold y acaba en el ciento cincuenta y tantos, no me pidáis el número exacto, y Aparo empieza en el noventa y ocho y acaba en el doscientos. ¿Qué significa esto? Pues que son dos etapas que se solapan en el tiempo, pero en Estados Unidos, tanto los showcase como otros recopilatorios, lo que incluyen son todos los team-ups de la serie o los team-ups de Batman. Eso incluye desde el comienzo de Haney. Estos cómics de Brave and the Bold son cómics que, bueno, como dicen en inglés, son plot-driven, no son tan character-driven. Es que no sé casi ni decirlo, en casi no sé, argumento, no sé, basados en el argumento. Pero básicamente lo que viene a decir es que son números donde lo importante es la historia. La historia, la historia, la historia, y lo podríamos repetir una y mil veces. La historia. Ahí cojo a los personajes, los hago encajar, yo tengo una historia, la voy a contar, una historia con giros, una historia con un final sorprendente, con un engaño, con una trampa, con lo que sea. Pero lo importante para Haney es esa historia. Y ahí voy a moldar a mis personajes, en este caso a estos superhéroes, para que la historia fluya. La caracterización de los personajes, aquí da un poco lo mismo. Es una de las señas de identidad de este Batman. No está caracterizado como a muchos de los fans les gustaría. A mí me encanta. Me encanta este personaje que a veces ni parece Batman en ocasiones. Pero todo en aras de que la historia funcione y funciona. Os lo puedo asegurar que si estos comis son algo, son entretenidos. ¿Vale? Pararse a juzgar. Es que no, esto no era así. O ¿por qué hace esto cuando...? Es que es un poco ridículo. En realidad la historia funciona, son divertidísimos. Y era un poco la esencia de este autor. El número 79 es cuando comienza Neil Adams. Yo colecciono estos números por Neil Adams, en realidad. Porque Neil Adams empezó en Brave and the Bold y luego saltó a Batman y a Detective Comics. El 79 es el primero de Neil Adams. El 80 de Helgramite es el segundo. Luego llega el de Flash. Este de Aquaman. ¿Vale? Todos muy recomendables. Aquí tenemos a un personaje muy chulo en el número 83. Este de los Teen Titans. Este es un tal Lance Brunner. Que lo adopta Batman. Es decir, que cuando en las guías veáis todos los niños que ha adoptado Batman o si ha adoptado muchos o pocos que lo desconozco, uno de ellos es este Lance Brunner. Lo adopta para este capítulo. No dura mucho el chaval. Os voy a hacer un poquito spoiler. La palma al final. Pero es que está muy bien. Es que en la historia debe ocurrir así. Este chico nació para morir en el capítulo y está muy bien muerto. Un gran número. Este número del Sargento Rock. Otra de las cosas que vamos a ver en Batman es que viaja en el tiempo. En este Batman de Hany. Viaja en el tiempo. Es que vamos. Aquí vamos a ver a Batman en 1945. Comparte aventura con el Sargento Rock en la Alemania nazi. Y luego se encuentran en 1970. Que son 25 años después. Batman no ha envejecido nada. Y el Sargento Rock pues ya es un personaje medio anciano retirado. En las cartas a los lectores de números siguientes. Yo que he estado un poco investigándolas. Se ve a lectores reclamando esta incongruencia. Oye, ¿por qué en ese número al final Batman sigue teniendo la misma edad? Y el Sargento Rock no. Bueno, es que a Hany se la sudaba todo esto. Así que, pues porque le salía de las narices. Llegamos a un número muy importante. Que es el número 85. Voy a ir eliminando algunos de por aquí. El número 85. El famoso Brave and the Bold número 85. En el que Green Arrow cambia. Venía un Green Arrow del pasado. Que era casi un estereotipo de arquero. Y nace, de alguna manera, el personaje que todos conocemos a día de hoy. Con sus características y su personalidad. Casi nace en estos números. De hecho, Neil Adams, modesto que es él. Cuando le preguntan qué personajes ha creado. No solo habla de Ras al Ghul o de Man Bat. Sino que dice que ha creado Green Arrow. Bueno, no le falta razón. No es verdad. Pero no le falta cierta razón. Otro número con Deadman. Que en el que, bueno, pues van a dedicarse a buscar al asesino de Boston Brand. En distintos números. Este número de House of Mystery. Un team up entre un superhéroe y una cabecera de terror. Pues súper chulo. Porque tiene todo un rollo de fantasmagórico. La verdad que muy chulo. Una de las características de esta set. De estos Brave and the Bold. Es que Batman se va a cruzar con personajes de Tierra 2. Sin ningún motivo. Aquí vemos a Batman que viaja a México. Y en México está Wildcat. Ganándose las perras boceando. Resulta que Wildcat es el que enseñó a bocear a Batman. Y no te dicen cómo han coincidido. Ni a través de qué camino ha llegado Wildcat a Tierra 1. No hace falta. No hace falta. ¿Qué necesito? ¿Un profesor de boxeo para Batman? ¿Quién mejor que Ted Grant? No hay ninguno mejor. Pues se lo pongo. ¿Qué necesito? ¿Una historia de boxeo en México? Pues qué mejor que Wildcat, ¿no? Pues Wildcat. Y eso es la esencia. Estos números son la esencia del Hanniverse. Otro número con final dramático. Este de Batman con Deadman. Con historia de amor incluida. Un número dolorosísimo. Melodrama puro. Este del que... El Joker ha envenenado a toda la ciudad. Y la cura, el antídoto, solo está en un perro. Y el Joker dice que solo liberará al perro si Batman y Wildcat tienen una pelea a muerte de boxeo. No sé, ponerle vosotros el apellido a todo esto, pero a mí me parece absolutamente maravilloso. Recientemente leí un artículo de un tipo, un historiador de cómics, que decía que los tres grandes venenos que ha tenido el cómic en su historia son la lógica, la caracterización de los personajes y la continuidad. Hombre, no estoy de acuerdo en todo porque hay casos y casos. En DC creo que acierta de lleno. Cuando nos encontramos con etapas como esta, luz en los personajes, luz en el escritor, luz en los autores. Por cierto, el autor, Aparo, que se me olvida, por Dios, se me olvida Aparo, me mata a Walda. Aparo es un crack. Aparo está subestimado. Aparo es una auténtica maravilla. Aparo tiene varias cosas que molan mucho. Por lo pronto, las hostias de Aparo son hostias de verdad. Cuando un tipo mete un puñetazo, se ve el peso del puño, el golpe en la cara. Cuando un tío mete una patada, una patada de Aparo es una patada de verdad. Ahí no hay coreografías, ni bailes, ni danza. Ahí los golpes son muy, muy duros. Aparo se le ha criticado, a pesar de ser un gran dibujante, que abusa del plano holandés para intentar dotar un poco de agilidad y de nervio a sus viñetas. Y puede que sea verdad. Abusa del plano holandés, pero bueno, es parte casi de su sello. Y a mí me encanta. Es uno de los Batman que más me gusta, el de Aparo. Casi se me olvida, perdonad. Este número que es una auténtica maravilla. Iba a decir que rompe la cuarta pared, pero es que ni siquiera rompe la cuarta pared. Es que rompe una pared interior en el que hay unos terroristas que capturan a Aparo. Y Bob Haney le va dando indicaciones por teléfono para que vaya dibujando según qué cosas. Y los terroristas ven cómo sus planes se van viniendo abajo porque Aparo dibuja cosas que van en contra de sus planes. No sé. Creo que las cotas de maravilla de estos números son difícilmente alcanzables por otros escritores. Y bueno, esto se alarga. Yo os he enseñado unos poquillos. Tengo escasamente 20 números o 15 números. Os voy a enseñar otro. Esto no es de Breda and the Bold, pero Bob Haney, mucha gente le recuerda por una historia en particular que apareció en este Army at War número 241. Una historia de cuatro páginas. Escrita por él y dibujada por Alistov. Tenía que salir Alistov hasta en un vídeo de Bob Haney. Y para muchos es casi como una pequeña guinda obra maestra de su carrera. La verdad que es una delicia de cuatro páginas. Maravillosamente narrado y con un golpe final muy potente. Y nada, pues remitiros a que leáis esta etapa. Que os acerquéis a ella con ganas de divertiros. Sé que el compañero Álvaro Valda está poniendo muchos cómics de los que van después de estos. Todo muy loco, todo muy divertido y todo muy maravilloso. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el siguiente. Venga, un saludo chicos. Venga, un saludo chicos.